entonces aquí en Moodle ustedes van a aquí en la unidad 2 voy a estar poniendo todo el material aquí está el temario y este lo más importante es que ahora vamos a usar igual Excel pero aquí están las funciones de álgebra lineal que vamos a usar ya las siguientes cuatro unidades que faltan aquí les puse solamente las básicas pueden buscar más funciones en las ayudas de Google Hojas o de Excel pero aquí les puse lo básico de las notas de los comandos que vamos a usar en Excel ahorita al inicio primero vamos a estar usando Excel sin usar estas funciones para que primero entiendan este qué son esas operaciones y cómo se manejan las matrices y los vectores pero aquí están las funciones básicas para sacar un determinante de una matriz la inversa de una matriz multiplicación de matrices y vectores transpuesta y son las básicas y estas las funciones que están aquí este creo que son las de inglés no son en español en la inversa y igual como les decía las pueden consultar aquí en las ayudas del inicio donde vienen las ligas de Google Hojas y de Excel ahí pueden checar cada una y ver un poquito más de datos como M-mult aquí está M-mult este es para multiplicar y aquí pueden ver más información sobre esa función que es lo que les puse en las notas aquí está un ejemplo de cómo se hace la sintaxis algunas notas y aquí vienen otras funciones relacionadas con las matrices suma producto a esa no se las puse pero pueden aquí consultarlas inversa determinante si se van a otra también les voy a poner otras y aquí está la de transponer cómo se usa la de transponer se usa en en todas las aplicaciones de Excel porque les sirve para cambiar datos que tengan horizontales a verticales o datos que tengan verticales a horizontales entonces es muy útil esta para cualquier aplicación de Excel no solo para matrices o para algebra lineal y aquí vienen otras funciones todas las que tenemos aquí a la derecha son funciones que trabajan con arreglo arreglos es lo mismo que vectores o matriz entonces ahí pueden eso irlo consultando vamos a ir usando poco a poco durante las siguientes cuatro unidades y ahora las notas para que encuentren las notas se van a ir a la unidad 2 tanto en Moodle como aquí en en la página nada más vean en donde está la primera parte ahí se van a esta liga cualquiera de las ligas de las notas van a encontrar lo mismo van a encontrar estas notas que dice unidad 2 y 3 ecuaciones lineales y matrices ya es donde estuvimos trabajando ayer con estas gráficas que hicimos este ejercicio entonces vamos a hacer otros ejemplos de suma y resta y nos vamos a ir anotando los datos en Excel para que se vayan acostumbrando a usar matrices entonces voy a irme a los ejemplos para hacer uno parecido a los de ayer vamos a hacer este ejemplo los demás ejemplos que están arriba ya los vi con el otro grupo entonces ustedes ahí los pueden consultar en los otros videos yo me voy a poner todos los videos juntos de la clase de hoy entonces vamos a hacer este ejemplo aquí tengo dos ecuaciones lineales como tengo dos variables que son x y y quiere decir que esta representación gráfica se hace en un plano y cada ecuación representa una regla como lo que hemos hecho en la clase pasada igual estamos trabajando en un plano porque hay dos incógnitas y cada ecuación forma una regla si tuviéramos tres incógnitas y tres ecuaciones tendríamos que trabajar en el espacio tridimensional y cada ecuación representaría un plano va incrementando la dimensión de cada una de las ecuaciones ok y la intersección de tres planos igual va a ser un punto aquí como tenemos una intersección entre dos rectas es un punto y la dimensión de un punto es cero la dimensión de una recta es uno y la dimensión de un plano es dos eso no necesitamos porque para unidades cuatro y cinco tenemos que entender las dimensiones de los espacios vectoriales entonces vamos esto es lo que estamos viendo ahorita desde ahorita ya estamos viendo esto es un espacio vectorial si vamos a ver por qué pero eso lo vamos a ver por la unidad cuatro y cinco pero poco a poco voy a ir relacionando los temas ok entonces vamos a hacer este problema tengo dos ecuaciones pues vamos a anotar los datos en Excel aquí ya hay un ejemplo del otro grupo entonces lo voy a poner aquí ejemplo uno voy a ponerles un ejemplo dos esto es todavía sin usar los comandos de Excel para trabajar con matrices y vectores porque vamos es solo la introducción así de como ustedes lo hacían en preparatorio entonces el método de suma y resta entonces para tomar los datos de aquí de estas dos ecuaciones lo que voy a hacer es tomar los coeficientes de la X los coeficientes de la Y y los independientes exactamente como lo hacíamos con los números complejos nada más que aquí el eje horizontal es X y el eje vertical es Y ya no es real e imaginario entonces ahora en vez de poner real e imaginario voy a poner X y Y son los ejes y acá los coeficientes independientes que no están multiplicados por ninguna variable entonces voy a poner 3, 2, 8 9, 6 3, 2, 8 9, 6 menos 5 y ahí se daña todos los datos de nuestro problema esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2 pues exactamente así vamos a trabajar en álgebra lineal con este tipo de arreglos en Excel a esto se le llama arreglos y en álgebra lineal a esto se le llaman matrices matrices y vectores esto puede ser un vector esto puede ser un vector esto es una matriz esto también es una matriz esto es una matriz todo esto vamos a ver que lo vamos a utilizar con los comandos de Excel como matrices y vectores pero por el momento vamos a hacerlo poco a poco entonces aquí lo primero que estamos haciendo es hacer la el despeje de las ecuaciones para poder hacer la interpretación gráfica como lo haríamos acá en Excel para hacer estos despejes para hacer los despejes tenemos que pasar restando una de las de las variables y este y dividiendo el coeficiente entonces así nos podría quedar también la ecuación podemos escribirlo de esta forma entonces acá lo tendríamos que reordenar entonces voy a ponerlo aquí de otra forma esto es para la interpretación gráfica ahora nos quedaría aquí el primero y luego X y el independiente entonces estas ecuaciones van a ser equivalentes a estas pero despejadas quiere decir que tienen operaciones que se realizaron entonces para poder despejar la Y tengo que pasar el 3 restando hacia acá y luego el 2 dividiendo entonces el primer paso sería dejar el 2 aquí y luego este pasa restando menos 3 y este queda igual ya está la ecuación entonces todo esto va a quedar de un lado y esto va a quedar del otro es la variable despejada entonces ahora estoy despejando estas dos y esto va a quedar del lado derecho lo pueden hacer de cualquier otra forma esto es nada más lógica ahora la segunda ecuación voy a hacer lo mismo voy a pasar el 9 restando y va a quedar igual 6 menos 9 menos 1 y ya tengo el primer paso del despejo ahora para despejar completamente la Y que tengo que hacer pasar dividiendo el 2 entonces todo este renglón lo voy a dividir entre 2 y este lo voy a dividir entre 6 se puede hacer con los comandos ahorita lo vamos a hacer paso a paso entonces dividimos todos entre 2 entonces aquí quiere decir ecuación 1 sobre 2 vamos a hacer esa operación porque estoy despejando es lo mismo que estoy haciendo aquí pasé el 3 restando y luego dividimos toda la ecuación entre 2 entonces voy a dividir entre 2 aquí la ecuación 2 la voy a dividir entre 6 porque este lo voy a pasar por acá entonces aquí me va a quedar 1 y luego aquí me va a quedar menos 3 medios y luego más y luego aquí me quedaría 8 bueno lo puedo tomar de 8 entre 2 es mejor tomarlo de aquí es este este entre el coeficiente de la Y y ahí está ahora el siguiente igual va a ser 1 y luego aquí va a ser 9 entre 6 y luego el siguiente va a ser este entre 6 y aquí tenemos la pendiente ya está escrito de otra forma esta es la pendiente porque es el coeficiente de la X este es el cruce con el eje Y y esta es la Y entonces estos dos déjenme pongo aquí otro color estos dos entonces este representa la M y este representa la P que se cruce con el eje de las ordenadas y este la pendiente las dos retas entonces vamos a hacer ese dibujo pero antes de resolverlo vamos a hacer la grafa déjenme aquí están las dos retas ahí están ya las ecuaciones mismas que nos dan aquí que están en fracciones porque nos va a servir para el triángulo pero aquí está hecho de la misma forma entonces aquí tenemos los cruces 4 y menos 1 ah bueno estaba redondeado ahí están 4 y menos 8 3 3 4 entonces la primera ecuación cruza por 4 y tiene una pendiente de negativo de 2 y 3 entonces el triángulo va a ser cateto adyacente 2 cateto opuesto 3 entonces me voy al 4 4 positivo aquí y ahí voy a dibujar un triángulo lo voy a dibujar hacia la izquierda porque es pendiente negativo entonces 2 y 3 2 horizontal 3 vertical y ahí está el triángulo de la primera recta pongo la recta en la hipotenusa y ya tenemos la primera ahora vamos a hacer la segunda recta aquí está que cruza por nos decía que era .8333 negativo y la pendiente es negativa 2 3 entonces vamos a hacer eso menos 5 es 0.8333 entonces acá ahora tengo que acercarme a .8333 negativo más o menos va a ser entonces aquí del .8 al 9 es un tercio es lo que nos está diciendo esa fracción es un tercio de este cuadrito entonces aquí voy a hacer un triángulo empiezo aquí más o menos en un tercio que debe ser 8.333 más o menos y luego igual pendiente negativo dos cuadros a la izquierda tres hacia arriba entonces igual dos cuadros a la izquierda horizontal tres hacia arriba entonces sería 1 uno dos tres ahí está y cierro el triángulo y ahí está en la segunda recta entonces voy a poner la recta en la hipotenusa y vamos a buscar la intersección y qué pasa con estas rectas la hice un poquito chueca porque está mal algo pero este lo que importa es que aquí son rectas paralelas es lo que debemos de observar porque aquí hice un poquito chueco el triángulo por eso no sale totalmente recta ven aquí lo puse mal entonces aquí voy a mover esta esquina para acá que quede mejor ahí ya está la ecuación más o menos entonces lo que representan estas dos rectas son rectas paralelas rectas que no tienen intersección entonces eso matemáticamente quiere decir que estas rectas aquí si pueden ver la pendiente es la misma las rectas siguen la misma dirección siempre y cruzan por puntos diferentes pero quiere decir que estas dos rectas no se cruzan entonces como no se cruzan no hay intersección no existe solución este es el resultado entonces no tenemos que hacer el método de sumerresta porque no se puede aquí está la gráfica una cruza por cuatro la otra cruza por menos cinco sextos pero como tienen la misma pendiente estas son rectas paralelas aquí está son rectas paralelas tienen la misma pendiente pero pasan por ordenadas diferentes entonces por eso no existe solución y lo escribimos así como con la e al revés con un slash no existe solución y ya está hecho todo el problema aquí ya no podríamos hacer sumerresta porque ya con la interpretación gráfica nos dice que no es posible si lo intentáramos vamos a ver que hay problemas no vamos a poder resolverlo por su negocio ya está ese problema vamos a hacer otro no 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 de la revolución de sistemas, que es un minuto.